¡Hermanito Celote! ¡Dime! Antes de comenzar con el vídeo, tienen que suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todos los vídeos que subo. Y también tienen que dejar un like si quieren que subamos más vídeos de Lucky Vlogs. Y bueno, que dejen un comentario si les gustan estos Lucky Vlogs, que hay Lucky Vlogs de diamante, de redstone... Hay estos Lucky Vlogs de tierra, para ti, que te gustan mucho la tierra, ¿verdad? ¡Mami me gusta el oro! ¡Ah, bueno! ¡Dentro vídeo! ¡Vídeo! ¡Y bueno! ¡Estamos en el Lucky Vlogs! En la carrera de Lucky Vlogs. ¡Sí! ¡Mario! Pero poneros en supervivencia, ¿no? Sí, yo estoy en supervivencia. ¡Ah, vale! ¡Ya sé por qué no nos podemos pegar! ¡Está a fuego amigo! ¡Está a fuego amigo! ¡Claro! Y no nos podemos pegar. ¡Eh! ¿Quién ha puesto las coordenadas? Bueno, pues... ¡Eh! ¡Eh! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Tú me pegaste a mí, güey! Pero porque... ¡El Chihuacca activó lo de pegar! ¡Mira! ¡Ahora nos podemos pegar entre nosotros! ¡No! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Bueno, bueno! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Que no os he puesto a parar! ¡Para de pegaros! Bueno, vamos a empezar con el desafío... ¡Y carrera de luck y block! ¿Se habéis jugado alguna vez a este minijuego? ¡No! ¡Yo sí! ¡Una vez! Bueno, pues os explico cómo va. Básicamente hay que ir rompiendo los bloques de la suerte... ¡Y nos van a tocar un montón de cosas! ¡Y con esas cosas nos tendremos que enfrentar al final! ¡El primero que llegue, pues tendrá una recompensa de un cofre lleno de diamantes! ¡O a saber de qué! ¡O de oro! ¡Puede ser! ¡Entonces tenemos que ir rompiendo los bloques uno a uno, ¿vale? ¡Hermanito Serpen, ven! ¡Ven para acá! ¡No te vayas! ¡Así que yo me voy a elegir esta parte! ¡Que es la de color amarillo! ¡No! ¡Yo soy el amarillo! ¡Yo soy el amarillo! ¡No! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Esta es mía! ¡Yo soy el amarillo! ¡No! ¡Esta es mía! ¡Yo! ¡Yo! ¡Hermanito! ¿Quieres que te deje el canal en la descripción? ¡O no! ¡Mira, mira! ¡Pierre papel! ¡Vale, vale! ¡Ahí, ahí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No, no, no! Pues bueno, empezamos ya, pero no muy rápido, ¿eh? ¡Venga, empezamos ya! ¡A ver! ¡Uy! ¡Dios montitos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía también a mí! ¡También! ¡Me acabamos de seguir! ¡A ver! ¡Uy! ¡Que me ha tocado! ¡Me ha tocado un pastel! ¡Un pastel para comer! ¡Madre mía, qué bueno está! ¡Eh! ¡Pero no vayáis tan rápido! ¡Serpen! ¡Serpen! ¡No puedes ir tan rápido! ¿Tenemos que ir a la vez? ¿Qué? ¿Por qué no? Porque tenemos que ir a la vez... ¡Oye, me ha tocado un carbón! ¡Carbón! A ver, ¿qué es esto? Porque tenemos que ir analizando lo que nos toca. ¡Uy! ¡Me ha tocado una poción para el fuego! ¿Pero esto para qué lo quiero yo? ¿Eh? ¡No! ¡Se me soltó el oro! ¡Eh! ¡Para mí, para mí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Me lo quedo para mí! ¡Me lo quedo para mí! Mira, te doy una pedra de esta. Toma, para ti. También tengo un panel de abejas. No sé qué es esto. Mira, toma. ¡Ah, esto se come! ¡Esto se come! ¡Ah, sí! ¿Se come? Uy, pues... Toma, toma. Cometelo tú. Porque a mí no me dejas comérmelo, ¿eh? Mira, tengo un huevo. ¡Va a tirar huevos! ¡El manito sorprende! ¡Toma! ¡Toma un huevo! ¡Toma un huevo! No ha nacido ninguno, ¿eh? No ha nacido ninguno. Bueno, pues, esperadme. Vale, me ha tocado redstone. Con la redstone podré hacer un mecanismo para poder hacerle una trampa a Chewaka. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Le hacemos una trampa? Sí, sí, sí. Ahí te da una manzana. Ah, ¿me da una manzana? ¿Para qué? Sí. Hacemos como que matamos a Chewaka. Le decimos que tiene una mosca. ¡Chewaka! ¡Tiene una mosca! ¡Tiene una mosca! ¡Cuidado! ¡Tiene una mosca, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, campeón, esposa! ¡Cuidado! ¡No! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Venga. Oye, poco se habla de que aquí hay otra carrera, ¿vale? Otra pista para otro hermanito más. Pero es que hoy no estaba la rata ni el hermanito Corgo. ¿Por qué no sé qué les pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡Eh! ¿Quién es ese? ¡Sí soy yo! ¡Saltando! A ver. ¡Es un hater! ¿Qué pasa? ¿Pero qué dices? Si tiene mi skin. Seguro que es un suscriptor. Ah, pues vale. ¡Claro! Si fuera hater. Si fuera hater. Si fuera hater. Se hubiera puesto una skin de oveja negra. Porque las ovejas negras son malas. Pues no lo sabíais. Oroja. Oroja. Aquí esto es negro. A lo mejor esto es una oveja negra. ¡Uy! Me ha tocado carbón. Pero sí, yo me porto muy bien. ¡Uy! Ha empezado a llover. ¿Esto por qué? ¿Por qué empieza a llover? ¡Que se me va a mojar la tarta! ¡Comida! 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 ¡No! Déjame la tarta que es mía. No me la robe, ¿eh? Ya me lo comí. Pero te la comiste. Será gordo. Bueno, vamos a seguir. Un bloque de tierra. Este es un bloque para noobs. A ver qué me toca. ¿En serio? ¡Ah! Es tierra. Esto no me sirve a mí para nada, ¿eh? ¡Toma! ¡Bolas de nieve! ¡Eh! ¡No me tiré una bola de nieve! ¡Au! ¡Au! ¡Me ha hecho daño! Bueno. Voy a tirarte un huevo. A ver. ¡Uy! A mí me tocó otra vez. Me ha tocado nieve. Lo voy a tirar. ¡Eh! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡Oye! ¡Toma! 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 ¡Va muy rápido! ¡Gracias! ¡Una cosa! Poco se habla de que falta poco para que sea invierno. Se ha pasado muy rápido el verano, ¿eh? Se ha pasado... ¡Es verdad! ¡En Halloween! ¿Qué podemos hacer? Que lo digan en los comentarios, ¿verdad? ¡Fueve un error, wey! ¿Un vídeo de terror? ¡Sí! ¡No! ¡Entra! ¡Una casa embrujada! ¡Una casa embrujada! ¡Eso está muy bien! Y le hacemos una broma a la rata, diciéndole que vamos... Menita, menita, menita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si llega a los 20.000 likes... Venga, si llega a los 20.000 likes, en Halloween, hacemos un vídeo de terror. Venga, pues vamos a seguir un bloque de diamantitos. ¡Eh! Esta vez solo me ha tocado 8 diamantes. Me ha tocado bloque. ¡Qué mala suerte! Ah, y una cosa. Con todo lo que nos toque, nos podremos craft... ¡Eh! ¿Un más diamante? ¡No! ¡No! Con todo lo que nos toque, nos podremos craftear armadura de diamante y así pelearnos. Venga, vamos a seguir. Vale, obsidiana. Esto me sirve para hacer un portal al nether. Vale, resto. Seguimos. ¡Uy, madera! Aquí hay diferentes lucky blocks y habéis dado cuenta que esta vez hay más. Porque antes solo había el lucky block amarillo. Ahora hay de todos los tipos. ¿El qué? ¿Qué es esto? No sé. Ah, vale, sí. Esto es una bola de magma. Creo que es del inframundo. Creo que es, ¿eh? Pero no sé para qué sirve. Creo que es para hacer pociones. Toma, toma. Ahí lo tienes para ti. ¡Eh! 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 ¡Pero por qué lo matas! ¡Por qué lo matas! ¡Por qué lo matas a Chihuacan! Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? ¿Chihuacan estás bien? Yo pensé que tenía toda la vida. Ah, bueno. Yo creo que no deberíamos de craftear armadura de diamante, ¿eh? Para estar más seguro, ¿eh? Venga, vamos. Aquí me robé un caco. Ah, sí. Pues yo no, ¿eh? Yo no he sido, ¿eh? Yo lo he crafteado legalmente. ¿Cómo que tengo? Vale, pues yo lo que voy a hacer es cambiarme los bloques de diamante. Que tengo dos por diamante. Así poderme craftear algo. A ver. Vale. Diamante. Vale. Madre mía, ¿cuántos diamantitos? Vale. Y ahora me crafteo los pantalones, que estoy desnudo. Me los pongo. Vale, ya está. ¡Cochino! ¡Cochino tú! Que no tenías antes. Y encima... No tienes zapatos. Te vas a hacer daño. Ahora sí. Ahora sí. Te lo acabas de poner. No mientas. Venga, vamos. ¡Tierra! Ah, a mí también me ha tocado tierra. Pero, joder. A mí me ha tocado cargón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Vamos! ¡Te has robado los diamantitos! ¡Este es mío! ¡Se los robó a este también! ¡Es para mí! ¡Lo diabaste para mí! ¡Lo he robado todo! ¡Lo he robado todo! ¡Te voy a matar! ¡Toma! ¡Muere! ¡Tengo siete bloques de diamantes! ¿De qué hablas, Chewaka? ¡Chewaka! ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Vamos, manzana! ¡Que tengo siete bloques de diamantes! ¡Siete! Pues yo tengo... ¡Oye! ¡Me los habéis quitado todos! ¡Siete! ¡Todos los bloques! ¡Dame, dame bloque! ¡Dame bloque de diamante, chihuaca! ¡No seas malo! ¡Este ya lo he convertido en diamante! ¡Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy! ¡Venga, dame, dame! ¡Venga, como si tan bueno, güey! ¡Venga, sí, sí! ¡Uy, muchas gracias! Solo por eso se van a suscribir todos a tu canal, Serpen. ¡Buena persona! ¡Vamos, eso sí! ¡Te voy a matar al final, porque voy a ganar! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Pero toca lo mismo en cada uno, ¿no? ¡Toca lo mismo! ¡No tocan nada de trampas! ¡No tocan nada de trampas! ¡Solo toca, no sé! ¡No tocan animales extraños ni nada! Yo creo, ¿vale? Que deberíamos de hacerlo más divertido. ¿Vale? Y ¿sabes qué es hacerlo más divertido? ¡Mata a la chihuaca! ¡Vamos a por el que va muy rápido! ¡Por la culpa de él nos toca tierra! ¡Eso! ¡Nos toca tierra por su culpa! ¡Venga, ven! ¡Eh, que me mata, que me mata! ¡Que me mata! ¡Malo! ¡Yo no tengo espada! ¡No! ¡Que me mata, que me mata! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡Chihuaca, para, para, para! ¡Chihuaca, para, para! ¡Que me vas a matar! ¡Que tengo un corazón y medio! ¿Cómo que pare? ¡Toma! ¿Cómo que pare? ¿Toma el qué? ¿Una manzana? ¡Ah! ¡Una manzana! ¡Ahora me da una manzana! ¡Me intenta matar y ahora me da una manzana! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Malo! ¡Eh! Serpen, ayúdame, ayúdame a meter a chihuaca, que chihuaca es malo. Ya, te ayudo, ánimo, ánimo. ¡No, no, ánimo! ¡Yo no quiero tus ánimos! ¡Yo quiero que lo mates! ¡Mátalos! ¡Güey, que no tengo espada! ¡No tengo espada! ¡Vamos, vamos por él, que lo estás matando! ¡Toma huevos fritos! ¡Oye, pero cómo tienes tanta vida! ¿Eh? Eso me explico yo. ¿Cómo tienes tanta vida? ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡No! ¡No viene! ¡Es un cagao! ¡Es un cagao! ¡Es un cagao! ¡Va a morir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Eh! ¿Pero cómo me dais yo a él, no? ¿Cómo no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo me mata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátanse, güey! ¡Venga! ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡A un corazón y medio! ¡Pero ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame a matarlo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡No! ¡Que soy shiwaka! ¡Que corro mucho! ¡Vamos! ¡Me lo he cargado! ¡Eso pasa por tonto! Oye, ¿qué os parece, vale? Si ahora que solo nos tocan cosas normales, si ahora lo ponemos en nivel difícil y empiezan a salir creepers y de todo. ¿Qué os parece? A lo mejor, güey. Yo ya lo puse. Ah, no. Ya lo puse. ¡Venga, pues vamos ya! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vale! Serpen. Una cosa. Ya hemos estimado el modo difícil. Ahora se supone que tendrían que venir... Se supone que tendrían que venir monstruos, creepers y un montón de cosas. ¿Qué pasa, shiwaka? ¡Ahí vale! ¿Qué pasa? Se me voy un momento, que ahora vuelvo. ¡Uy! ¿A dónde irá este? No quiere hacer algo. Que va al baño acá, acá. ¡Eh! ¿Cómo? A ver si se va el cofre por la riqueza. Haciendo trampa. ¡Oye, verdad! ¡Eh! Bueno, esperemos que no. ¡Pistémoslo rápido! ¡Pistémoslo rápido! ¡Uy! ¡Otra espada y más diamantes! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tendríamos que... ¡Eh! ¡Oye! Serpen, mire lo que hay a lo lejos. ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡No lo mire! ¡Eh! ¡No lo mire! ¡No, no, no, no! A mí los Endermons me dan miedo, ¿eh? ¡Me dan mucho miedo! Venga, vamos a seguir rompiendo. Chihuacca, tienes que romper tus Lucky Blocks, ¿eh? Que de eso va el desafío. ¡Ah, no, perro! Venga, venga, te ayudo a romperlo. ¡Te ayudo a... ¡Ay! ¡Que se acerco, Enderman! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡No! ¡No puede pasar! ¡No! ¡No puede pasar! ¡Vale, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡No da miedo, güey! ¡Hay otro Enderman! ¡Espérate que me pega! ¡Ah, ayúdame, Serpen! ¡No se ha cagado! ¡El Creeper! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡El Creeper! ¡Muere! ¡No, el Creeper! Me ha hecho mucho daño, ¿eh? Vaya Creeper. ¡Oh! ¡Pero no me pegue a mí! ¡Que no me pegue a mí! ¡Que tenemos que... ¡Es para que te recupere, güey! ¡Ah, pero claro! Si tú me pegas, ¿cómo me voy a recuperar? A ver, vamos a matar al Enderman este. ¡No, le mira a los ojos! ¡Pero qué es esa cosa! ¡Qué es esa cosa! ¡Me mata! ¡Eh, ¿qué es eso? ¡Eh, un rinoceronte! ¡Matadlo, matadlo! ¡Madre mía, que viene un Enderman! ¡Ah, un corazón! ¡Un corazón! ¡No, aléjate! ¡No! ¡No, no, vale! Me ha dejado los brazos así. ¡Joder! Ahora se ha puesto difícil el Lucky Block, ¿eh? ¡Venga, vamos a matar al Enderman! ¡Ah, se han quedado fuera! ¡Me tienen miedo! ¡Me tienen miedo! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Ahora se puso más interesante! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Espera un momento! Pero si fue Chihuacan... No, espera. Si Chihuacan se fue allá y justo apareció el enemigo, no sé la que él lo puso. ¿O no? Eh... Tienes detrás un Enderman. ¡Ah! ¡Hola, wey! ¡Mátalo! ¿Pero por qué se quedan fuera? ¿Se quedan fuera? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Y por qué no me hacen nada a mí, wey? ¡A mí no me hacen nada, wey! ¡A mí no me hacen nada, wey! ¡Nada, nada, nada! ¡Uy, pero qué raro! ¡Ya no aparecen! ¡Mira, yo los miro y no me pasan nada! ¡Ya, ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me gusta! ¡Que así es más complicado lo que un blog! ¡Ponlos! ¡Bueno, vale! ¡Eh! ¡Pero Serpen! ¡Que no! ¡No me hagas tan rápido! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Que lo he llenado de arañas! ¡Para ya, para ya! ¡No me hagas más! ¡Para, para, para, para! ¡Dios mío! ¡Se ha llenado de arañas! ¡Hala! Y arqueros, encima no pueden sobrevivir por el día. ¡Mátalos! ¡Mueren! ¡No coman las arañas, wey! ¡Mira, un arquero con armadura de oro! A ver, vamos a matar a la araña. Otro arquero muerto. ¡Uy, Dios! ¡Pero no ponga! ¡Ayuda! ¡Uy, Dios! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Hay que ver qué pena que no está la rata! Que la rata les da una poción para envenenarlos. Pero como no está, no le puedo decir nada. ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡Me ayuda! ¡Que muero! ¡Listo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Muere! ¡Vale! ¡Ayuda, Mario! ¡Ahora voy a poner esto! ¡Eh! ¡Pero no pongas más! ¡No pongas más! ¡Ay, Dios! ¡Se le piró! ¡Se le piró a Mario! Yo creo que deberíamos de hacer algo para matarlos a todos, ¿eh? ¡Me voy a morir! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Me van a matar! ¡Venga, venga! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo, pero mata! ¡No, Mario! ¡No hablen más! ¡Mátalos! ¡Vale, vamos! ¡Te lo estoy matando! ¡Pero que la rata me enseñó un comando para matar a todos los mods! ¡Ya, yo lo sé también! ¡Pero es un comando que tienes que escribir! ¡No tenemos tiempo para ponernos a escribir! ¡Vale, muere! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡He podido contra todos! ¡Porque yo soy el mejor! ¡Vale! ¡Esta es mi línea! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Ayúdame! ¡Estoy afuera! ¡Mi línea es esta! ¡Eh! ¡Me ayuda! ¡Eh, pues! ¿Y cómo pasas ahora? ¿Cómo pasas? ¡Ah! ¡Me están siguiendo! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! Bueno, pues, Chihuacan, nosotros seguimos aquí, ¿eh? ¡Que vamos a llegar a la meta y vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Voy a tomar la miel! ¡Vale, me tengo que ordenar el inventario porque si no va a venir después y me van a matar! ¿Cómo que vas a ganar tú? ¡Eh, estás picando rápido! ¡No vale! ¡No vale picar rápido! ¡No vale! ¡Le hemos dicho que tiene que ser a la vez! ¡No, no, no! ¿Sabes lo que he dicho? Mira, a partir del morado, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gano! ¡Vamos! ¡Pasó la meta! ¡Pasó la meta! ¡Eh, eh! ¡Que roba todo! ¡No, no, no! ¡Se robó el premio! ¡Se robó el premio! ¡No, no! ¡Me llevo yo los diamantitos! ¡Ah! ¡Me llevo yo todos los diamantes! ¡No! ¡Me lo he llevado yo! ¡No! ¡Me lo he llevado yo! ¿Eh? ¡Me lo he llevado yo! ¡Venga! ¿Cuántos estados de diamante tienes? ¿Cuántos estados de diamante tienes? ¿Eh? Tengo, espera, muerto, que los cuento. Serpen, ¿cómo estás? ¡No he recibido nada de nuestro remoto! ¡Siete estados! ¡Pues yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! También tengo chubo que tenemos lo mismo, hemos quedado un pate. Pero aún así he ganado yo. ¿Por qué ganado? ¡Yo tengo 12! ¡Yo tengo 12! ¡Mentira, eso no lo has cogido tú! ¡Mentirazo! Bueno, vamos, eh, te están pegando, ¿eh? No sé si lo ves. Bueno, ahora hay que matarnos, ahora hay que matarnos. ¡Ah! ¡Hay un instaario, ¿no? ¿Cómo no? No, no, no hay estadio, nos matamos aquí, no hay presupuesto. ¡No hay presupuesto! ¡No hay presupuesto! Oye, pero mata a Serpen, que está ahí atrás, escondido. Mira, 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 te pongo un zombie. ¡Vamos a por Serpen! ¡Vamos a por Serpen! ¡Ay, Yu! ¡Está maliéndose! Pero ponlo donde está él, no lo pongas donde estoy yo. Que si no... ¡Serpen! 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 ¡No vale correr, eh! Tenemos que enfrentarnos. ¡Pero, wey! ¡Yo tengo 2 corazones! ¡Ah, pues te matamos por malo! ¡Ven! ¡Yo no he hecho nada! ¡Pero ven, Serpen! ¡Que el vídeo no pudo durar media hora! ¡Que tienes que venir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¿Vale? Ahora hago así, hago así, hago así, hago así, hago así. Vale, bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Ah, no! ¡Pero Serpen, tío! ¡No te vengas, que tú ya has muerto! ¡Serpen, vete! ¡No, yo estoy viendo la pelea! ¡Serpen, vete! ¡Serpen, que te vayas más lejos! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Ya voy, Serpen! ¡Ya voy! Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga! ¡No! ¡Qué malo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Como hemos durado media hora peleando, empezamos la batalla ya y esta ha puesto en modo difícil que tenemos pocos corazones. ¡Así que vamos! ¡Empezamos! ¡No vale escapar, eh! ¡No vale escapar, no vale escapar, eh! Yo solo digo eso, eh, que se te ha roto el casco, se te ha roto el casco, ¡estás calvo! ¡Vamos! Y se pone a llover, Serpen, mira, te comparto mis manzanas porque me caes bien. ¡Sí! Tú no has escapado como él. ¡Serpen, vámonos! Tienen que dejar un like, suscribirse, activar la campanita y un comentario si quieren que subamos más vídeos de Lucky Vlog. ¡Vamos! ¡Vamos!